Andrés Herburu, fuiste uno de los protagonistas de la tercera jornada de la acción a Open, no un protagonismo buscado, pero de pronto en el hoyo 6 John Ram pierde, se le suelta la cabeza del driver y ahí empieza la locura. Exactamente, empieza la locura en el club de campo y rápidamente Manuel Galán, que es el director de golf del club, me llamó para ver si podía hacer una reparación. Le pregunté para quién era, por curiosidad, y me dijo que era para John Ram, que se había juntado el driver. Le dije, por supuesto que puedo reparar el driver de John Ram, muy orgulloso. Bueno, entonces ahí, en ese momento estás en el Centro Nacional, sales corriendo a la tienda de Golf Studio en la avenida de Asturias y empieza el lío. Exactamente, bueno, salí corriendo, la tienda estaba cerrada, a casa, coge las llaves de la tienda, al club de campo a recoger el driver de John Ram, yo pensaba que coger el driver solamente y me encuentro en el coche con Manuel Galán, con Jeff, que es el manager de John y con mis dos hijos, que son los que habían jugado algo por la mañana. De ahí, corriendo a la avenida de Asturias, al taller, reparamos el palo y bueno, la reparación tiene un poquito de historia porque nos pusieron en contacto con el club maker de John en Tennessee y la reparación la hicimos por FaceTime. Madre mía. Por FaceTime, seguida por FaceTime porque, bueno, querían ver un poco cómo íbamos a reparar el palo. Claro. Luego, claro, eso es mucha responsabilidad porque sabes para quién es y lo que se está jugando en ese momento. Y, además, llegaba un momento crucial. Exactamente. Bueno, la responsabilidad era un poco la prisa que tenía John y el manager por tener el palo de vuelta en el coche. Y vamos hablando y Jeff me decía que lo más importante era tenerlo para el 13, 14 y hasta el 18, porque son cuatro o cinco hoyos en los cuales pega el drive y, además, ayudan mucho para hacer birdies, que es lo que pasó, justamente. Al igual, muy orgulloso de eso. Porque la opción de cambiar a otro driver entiendo que es imposible, ¿no?, por las especificaciones que utilice John a la hora de jugar. Yo creo que la opción de cambiar de driver es imposible por la normativa, por las reglas del golf. No puedes cambiar un palo, lo puedes reparar en el caso de que se te haya estropeado, pero no lo puedes cambiar. Y, sobre todo, no puedes cambiar especificaciones, que eso es lo que más les preocupaba y, por eso, vinieron conmigo a la taller e hicimos ese freestyle con Tennessee, porque querían ver que no cambiásemos loft, que no cambiásemos swing weight, que no cambiásemos longitud del palo, porque, si no, John Rand podría estar descalificado. Claro. Bueno, todavía estamos en la cuarta jornada, mucho por decidir, pero si ganase John, saber que parte de ese éxito lo tiene también Golf Studio. Exactamente. Bueno, eso puede ser increíble y un recuerdo para toda la vida. Pues, enhorabuena por tu trabajo, Andrés, y enhorabuena a Golf Studio. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar.